Ojo, fue el nombramiento que haya un servidor otorgado, fue la propuesta de inigencias anteriores y votado en el pleno del Consejo Político Estado. Entonces, estas dos autoridades, creo que será importante escucharlas en el marco del ordenamiento interno del partido para poder desfogar algunas consideraciones. Pues estamos atentos y enterados de algunos comentarios de nuestra compañera diputada Chávez que acaba de terminar un convivio, una rueda de prensa con ustedes, con algunos medios de comunicación y muchos de los señalamientos que ella hace tienen que ver con estas dos áreas del partido. Entonces yo sería muy respetuoso de que sean en todas las instancias correspondientes porque tenemos que en el PRI y en los órganos legales que darle el desahogo que corresponda jurídicamente al interior y al exterior. Pues en ese tenor me dejaría que muchas de las consideraciones que ella invierte en su documento tiene que ver meramente con trámites ya de una denuncia y de un procedimiento estatutario que no soy el más adecuado para poder contestar esas circunstancias porque no soy el presidente de la Comisión de Junta de Partidaria y tampoco soy el contenedor del partido. Entonces yo pediría que la semana que ustedes lo consideran, que pudiera ser un encuentro con estos dos personajes y que ellos desahogen más consideraciones que el estatuto les da. Simplemente comentarios generales al respecto de volver a invitar a los actores del partido, a los dirigentes, a los diputados, diputadas en este caso, a la unidad del partido, a la fortaleza, a la reconstrucción. Y lamentablemente, miren, de veras, lamentablemente se da estas vines y diretes, que no quise adjudicar en ese nivel de vines y diretes, porque nosotros tenemos una agenda legislativa, porque nosotros tenemos un programa del partido de reconstrucción, porque nosotros tenemos claridad de lo que tenemos que hacer en el partido y tenemos un mandato como dirigente, en su caso, del presidente de la Comisión de Junta de Junta de Junta. Y en ese tenor, simplemente a mí lo que me preocupa es que al iniciar, al iniciar el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional, esas olas de lo que sucede en la política hoy en el partido a nivel nacional, por la lucha del Comité Ejecutivo Nacional allá en la Ciudad de México, todo lo que esto implica en los grupos nacionales, los intereses por el partido y todo lo que se vivió en el pasado proceso político nacional, pues son réplicas en Chihuahua, y que esas réplicas nos quieran llevar a una circunstancia de estás a favor o estás en postra de X o Y fórmula de las que se puedan registrar para el tema del Comité Ejecutivo Nacional. Escuché con precisión el comentario particular de la diputada que ella apoya al doctor José Narro. Y bueno, pues eso justifica lo que estoy diciendo, que los pleitos nacionales o los temas nacionales nos quieren trasladar a Chihuahua y quieren meter a la dirigencia estatal del partido en un enfrentamiento con militantes y con dirigentes que no vamos a caer en ese enfrentamiento. Nosotros tenemos el matrapo en el tema de la legalidad de la dirigencia, tenemos muy claro nuestro proceso hacia el futuro, tenemos una coordinadora, tenemos una agenda legislativa, tenemos una agenda legislativa en el cabildo de Chihuahua, y también ahorita, si me permiten, creo que sería más importante ver el tema de las luminarias del municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez, porque el otro tema yo lo dejaría en eso. Si hubiera alguna inquietud, alguien de ustedes que quisiera saber mayor contenido jurídico de lo que se le notificó a la diputada Chávez en torno al comportamiento en el grupo parlamentario y sus votaciones en el Congreso, aquí está el director, el secretario jurídico, que pudiera al final poder desprender algunas líneas y comentarios si alguien de ustedes quisiera tener más información, pero creo que los que deben de dar más detalles son el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria y el contralor del partido. Entonces, yo de veras veo muy lamentable que estén las cosas como quieren que estén, y me pregunto diario, realmente diario, de quién puede ser el interés de dividir al PIB, quién está atrás de todo esto, quién se beneficia de dividirlo, quién se beneficia de dividir a la bancada y sus votos en la bancada, quién se beneficia de hacer escándalos, de hacer estrategias, quién es el que mece la cuna de la división del partido. Esto tiene nombres y apellidos, creo que poco a poco se van descubriendo los que tienen un pie afuera o los que ya están afuera del partido y siguen haciendo la cuna de la división del partido. Y siguen, porque nosotros, los sectores de relaciones, la diligencia, el presidente del partido, la secretaria general, estamos reconstruyendo y trabajando a favor del PRI. Y hay otros que les molesta eso, les molesta que andemos en los municipios, les molesta que tengamos una apertura en el partido, les molesta que tengamos una gira permanente y convivencia con militantes, les molesta que hagamos capacitaciones, les molesta que vayamos a las colonias, les molesta que gestionemos, les molesta que tengamos más de 300 iniciativas conjuntas, 200 de un servidor y casi 100 de la misma, está Rosicela. En fin, todo eso molesta a los que no quieren que el PRI resuelva, a los que no quieren que el PRI vuelva a ser una opción como va a ser en el 21 para el cambio y para recuperar los espacios que se adecinan. Entonces, esto tiene un interés de mayor comentario más allá de los señalados en la anterior rueda de prensa. Esto tiene un interés más allá. Hay un beneficiario que quiere dividir a su parlamentario en sus cuatro votos. Hubo alguien que estuvo desde agosto pensando en cómo un diputado no se adhería al grupo parlamentario. Y hubo alguien que siempre está viendo que el otro voto no sea tan PRI. Hay intereses que son ajenos a la realidad interna del partido. Hay intereses de personas fuera del partido y lamentablemente algunos que siguen con cara y que chucha de PRI pero realmente el corazón no lo tienen en la anterior del partido que están esperando una gran división del partido en el proceso nacional y que están queriendo meter este ruido este ruido para tratar de dividir lo que nosotros y muchos y muchos estamos reconstruyendo al partido con mucho esfuerzo. Entonces, no vamos a caer en ese juego de fines y derechos. No vamos a caer en la enfrentona. Mis respetos a todas y a todos tengan sus derechos de decir lo que quieran decir. Tendrán sus libertades como lo consagra la vida interna y la constitución pero nosotros estamos muy claros de que todo esto que ha pasado afortunadamente todo esto que ha pasado los primeros testigos son ustedes porque ustedes cubren la nota ustedes cubren la noticia cubren los tal salueros electrónicos del Congreso del Estado cubren y cuentan los números de diputados que van por un lado o van por el otro ustedes saben los comportamientos y no es ninguna especulación. Ahí están las realidades ahí están los hechos ahí están las circunstancias. Repito con esto que termino este comentario que veo muy lamentable que todavía no hay convocatoria donde el Comité de Cultivo Nacional del Partido y ya hay a nivel local un tema de dividir las acciones de la revolución del Partido de Chihuahua. Entonces estaremos atentos de que esto no se dé bienvenidos todos los cuadros del partido y aprovecho el Comité de Cultivo Central que está abierto a la apertura de los contendientes o aspirantes en este momento a contender por la defensa nacional. Estaremos en apertura si alguno de ellos solicita que lo acompañemos lo acompañamos si alguno de ellos solicita que una reunión en el partido se la completamos de hecho he hablado con los representantes de los que serán seguramente los candidatos a la dirigencia nacional y les he dicho que en el PRI estatal tendrán una oficina todos ellos para que puedan tener sus espacios al interior y para ellos. Entonces la libertad está ayer tuvimos la presencia de unas piratas de la Secretaría General Juárez hoy en la mañana llegó Iván Contegra en Ciudad Juárez la cual me habló hace unos momentos el fin de semana viene el doctor Narro seguramente la semana que te ha ido Luis Ruiz y en su momento de ver el gobernador de Campeche en su licencia en fin estamos en ese tema los cristas de la reconstrucción a nivel nacional pero el tema de la reconstrucción a nivel nacional no nos va a quitar a nosotros el tiempo ni justifica dejar de hacer lo que estamos haciendo en Chihuahua en la reconstrucción de nuestro partido en los municipios y particularmente en nuestro fortalecimiento de nuestra agenda legislativa entonces yo dejaría esos comentarios en eso genérico y le pediría a la diputada Rosicela si tuviera algunos comentarios en torno a su encargo como coordinadora y si me lo permiten al final poderle pedir a don Antonio García pudiera comentar la acción que se presentaron los regidores el día de ayer sobre el tema de las luminarias y si hubiera repito algún tema particular jurídico en torno al procedimiento de la diputada y aquí está Benjamín pero repito creo que eso lo debiéramos de ver por lo responsable de los órganos internos del partido y votar me pediría si tiene bien hacer algunos comentarios Omar me pregunta cuando hablas de que hay a quien le interesa el mundial PRI y debería lo bancar ¿te refieres a gente del mismo PRI o que estuvo en el PRI o también no de alguien sino de algunos que también aprovechando esta situación de otros partidos sustancias públicas puedan estar involucrados si quieres precisar alguien que se ha beneficiado de esto es el gobernador Javier Corral el gobernador Javier Corral se ha beneficiado y ha usado la conducta de algunos para beneficiar su postura en el Congreso del Estado y beneficiado sobre actuar como gobernador de Chihuahua y algunos que se prestan para darle fuego al gobernador Javier Corral Diputado habla que se presta al gobernador Corral ahorita dijo la diputada Benito Chávez dijo que va a presentar una demanda en contra de usted y posiblemente de la diputada Rosia Gaitán antes de avanzar ya en la parte interna del procedimiento del partido propio ¿qué opinión merece el que busque una demanda posiblemente por violencia de género política contra ustedes? algo breve que podría decir respete en mi caso yo no creo que esperaremos además bueno presidente gracias por concederme el uso de la voz yo quisiera empezar agradeciendo aquí la asistencia de todos ustedes y decirles de entrada porque acabo de escuchar unos comentarios de nuestra compañera diputada yo soy priista y sí respeto el estatuto de mi partido el código de ética el programa de acción y sobre todo la agenda legislativa por la cual nos comprometimos todos los todos los priistas a atender las causas sociales de más de ochocientas y fracciones de iniciativas que se han presentado en el Congreso del Estado casi el treinta por ciento más para que tengan una idea el diputado y su servidora somos los iniciadores y nuestros diputados disidentes no representan un poco más del cinco por ciento y de lo que representan y han presentado siempre son iniciativas posicionamientos exhortos que han venido acompañando al partido de acción nacional yo les yo quisiera cerrar un poquito ahora de recorrer y les pregunto porque muchos de ustedes cubren los cubren las sesiones del Congreso del Estado lo que se ve no se pregunta nosotros no vamos a caer en límites y viretes como dijo el presidente yo quisiera que ustedes que han sido testigos presenciales porque aquí hay que hablar de actos de hechos reales de circunstancias que son del conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación quisiera encontrar un posicionamiento un exhorto una iniciativa del diputado y de su servidora en donde ella tome el uso de la voz o él ya tenemos estamos en el segundo periodo de sesiones en apoyar acciones tan sensibles como que tienen que ver con el mandato infantil con la violencia hacia las mujeres con la situación de los migrantes con la cuestión de las casas de las de las de las casas de cuidado de las cuarterías de los comedores comunitarios ustedes son testigos de esas circunstancias yo creo que este no se vale utilizar los medios de comunicación para pretender justificar acciones que están a la vista de todo el mundo yo como coordinadora aquí están 20 oficios en donde se les ha citado y todos recibidos por ella y saben cuantas veces ha acudido a las reuniones dos veces pretende justificar apoyándose en una circunstancia como lo dice el presidente de una renovación de la diligencia nacional en donde nosotros hemos sido muy respetuosos y reconozco mi valor presidente tu apertura a recibir a todos los actores políticos en esta contienda pero lo que no se va a desventir a la ciudadanía en dos ocasiones ha asistido a las reuniones que yo he convocado todas recibidas por ella la última reunión que le convoqué y aquí está el whatsapp que también es prueba fue para que hacerle extensiva la invitación en donde iba a comparecer la alcaldesa y el secretario César Caudi a la comisión de programación de la cual yo no formo parte y nos pidieron en ese preciso momento que hiciera con la extensión a todos los diputados yo le hablé al licor y le hablé a ella no se vale confundir y no se vale pretender justificar en un movimiento de renovación nacional una justificación de un voto adelantado en donde nosotros ya hemos expuesto argumentos del por qué vamos en contra de la deuda del alumbrado público yo como regidora voy a dejar el tema aquí para mi regidor pero si les quiero transmitir tengo conocimiento y tengo la historia de que ya han pasado casi tres años en el municipio de Chihuahua y no se ha hecho nada por alumbrar la ciudad y tengo los testimonios y los documentos donde he solicitado el aumento en el presupuesto en ese rubro para ir mejorando paulatinamente las condiciones porque pusieron cámaras en donde no había luz y ahora se quieren justificar diciendo que de eso depende de la seguridad de los chihuahuenses es un tema que reservo aquí al dirigidor pero yo como coordinadora he sido muy respetuosa en el trato he estado atenta a las circunstancias que ella ha estado solicitada solicitando siempre en un diálogo constante no se vale pretender justificar ¿sí? un maltrato al partido utilizando medios de comunicación cuando se dice ella que hay instancias y que al interior se ven esos temas veinte documentos veinte citatorios veinte llamadas y ahora se queja de un procedimiento que ni siquiera el partido ni siquiera el presidente y su servidora hemos iniciado un procedimiento de vigilancia porque aquí no llegamos de forma independiente yo estoy aquí compañeros porque el partido me trajo aquí y me debo al partido no voy a caer en circunstancias que no acrediten con documentos y actos notables ante la ciudadanía ustedes son testigos del comportamiento de nuestros diputados que llegaron también por el partido yo nada más quisiera resaltar que en todas en todas las iniciativas a todos los diputados ¿eh? y no porque yo te haga llegar los documentos todos los diputados nos hacen llegar los documentos y tenemos el tiempo suficiente para analizar y si nos interesa nos llega la agenda de todas las comisiones donde se ven formemos parte o no de las comisiones no se van a justificar votos a favor de acción nacional que porque no le decimos con tiempo cuando es la verdad da pena ajena que en los momentos decisivos en los momentos donde hay que determinar un posicionamiento a favor de las causas de los periodistas de la ciudadanía mejor otros partidos se unan a nosotros y ahí abiertamente recibe ahí en ese momento el asesoramiento ahí están las cámaras de acción nacional no se vale no se vale estar confundiendo y decir que las consecuencias de un procedimiento de vigilancia de su comportamiento se debe a algo prelintado con alegrosía y ventaja los actos por los que hacemos nosotros cada uno de los que estamos aquí presentes somos responsables nosotros mismos yo sigo comprometida por las causas de las mujeres pero también respeto en esas mismas circunstancias la igualdad y la igualdad de género también significa el respeto hacia los caballeros hacia los hombres en la comisión que presido no solamente se ven los derechos y el respeto de las mujeres sino también la igualdad del respeto de la libertad de expresión de los hombres porque hombres y mujeres somos los que aportamos a un crecimiento aquí en Chihuahua estamos preparándonos estamos estudiando el posicionamiento con argumentos objetivos que habremos de dar ante el tema del alumbrado público en todos los municipios que se presenten aquí en el Congreso del Estado para eso nos pusieron los privistas aquí para no perder el tiempo alzar la voz y hacerlo con objetividad y con fundamento presidente compañero diputado y presidente quiero aprovechar esta oportunidad para externarte no solamente el compromiso como privista que tengo hacia el partido mi lealtad y sobre todo reiterar mi compromiso respecto a los estatutos de mi partido que es lo que habla para poder ser congruente y hablar de ética y de comportamiento de una persona porque la moral en esos aspectos se mide gracias presidente por darme la oportunidad de seguir conduciendo esta coordinación quiero decirte que tengo muchas metas y sé que las voy a lograr gracias 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 gracias